Voy donde es más azul el cielo Donde la magia comienza Yo quiero ir a Disney Junior Es el mejor lugar Ver a... ¡Estoy listo! ¡Disney Junior! ¡Excelente! ¡Disney Junior! Donde la magia comienza En donde los cohetes vuelan Y entre árboles carreras hay En donde los piratas arpan De aventuras en el ancho mar A la orden, capitán Voy a tener ideas nuevas Y a cantar en el jardín ¡Buen trabajo! A bailar y jugar juntos Y con amigos voy a reír ¡Voy a camino! ¡Disney Junior! ¡Disney Junior! ¡Disney Junior! ¡Donde la magia comienza! Disney Junior Estreno este viernes ¡Donde la magia comienza! ¡Donde la magia comienza! ¡Disney Junior! Gracias.